Todos atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, lo vino barrera Porque era indio sureño y padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo conocí a una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria andaba en sus brazos estando pedida No imaginaba, mi amigo, que por esa hembra perdieran la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, cabino barrera El novio andaba tomando, decía al cantinero, mi novia me espera Luego se va para el baile, descubre a la ingrata allá entre la bola Se le acercó por la espalda y contra el bandido vació su pistola El novio y hasta en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio y hasta en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola